Espectáculos Mármor Informa El Centro Regional de las Artes de Michoacán en Zamora El día martes 12 de junio En Artes Escénicas Presentarán las obras de teatro El Oso y Pedido de Mano El horario aún está por confirmarse Apta para adolescentes y adultos En el municipio de Sichu, Guanajuato Lo organiza el Centro Dramático de Michoacán En Cine Club Ciclos Cine Negro Clásicos Americanos Proyectarán Dick Tracy Del director Warren Brachy A las 5 de la tarde La entrada es libre antes de ser iniciada la función En la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos En Morelia Así que ya lo saben No dejen de perderse estos grandes documentales Para los días miércoles y jueves Tienen lo siguiente Para el día miércoles 13 de junio En Cinema México Digital Miércoles de serie Proyectarán Isabel, temporada 2, capítulo 6 A las 7.30 de la noche El acceso es gratuito, apta para mayores de edad En el Mesa Cine Del Centro Regional de las Artes de Michoacán En Zamora El día jueves 14 En Artes Escénicas Se presentará el espectáculo de Danza Clown Maraca y Pandereta Una Historia en Do Mayor Del grupo Cronopio Colectivo de Arte Escénico Con Liliana Fraguiz Aguirre como Pandereta Y José Ramón García Pérez como Maraca A las 4 de la tarde El acceso es gratuito, apta para toda la familia En el Salón de Usos Múltiples El Candelero En el departamento de Chiquimula En la República de Guatemala Organiza el Centro Dramático de Michoacán En Cine En Festival Internacional de Cine de Morelia Proyectarán Después de Lucía De Michel Franco Del 14 al 17 de junio Clasificación B Las funciones serán a las 12 del día 2 de la tarde 5 y 7.30 de la noche La cuota de recuperación es de 35 pesos Es un boleto general Además habrá otro costo de boleto Que es de 25 pesos Este boleto es con descuento Para estudiantes, maestros y adultos mayores Todos ellos con la credencial vigente O con la del INAPAM Este descuento también aplica Para niños de 3 a 12 años Solo en películas clasificación A y AA En el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro En Cine Club Ciclo Cine Negro Clásicos Americanos Proyectarán El Enemigo Público Del director William Wilma A las 5 de la tarde La entrada es libre Antes de ser iniciada la función En la sala audiovisual Del Museo Casa Natal de Morelos En Morelia Sin duda algunas serán grandes obras de teatro Ya para finalizar Veamos que nos tienen preparado Para el fin de semana Los días viernes y sábado El día viernes 15 de junio En Artes Visuales Presentarán la exposición Ilusiones Compartidas Que es una exposición pictórica De Sergio Matiz Además habrá música Y disfrutaremos del canto de Beca Moya La inauguración es a las 7 de la noche El acceso es gratuito En el patio central Del Museo Casa Natal de Morelos En Morelia En Cinema México Digital Viernes de Película Ciclo Caminos de la Vida Proyectarán De Ida y Vuelta Del director Salvador Aguirre A las 7.30 de la noche El acceso es gratuito Clasificación B En el Mesa Cine Del Centro Regional de las Artes De Michoacán en Zamora En Música Se presentarán Intérpretes Michoacanos Con un concierto especial Con Abner Jairo Ortiz Y Heriberto Cruz Esto será a las 8 de la noche El acceso es gratuito En el Centro Mexicano Para la Música Y las Artes Sonoras En Morelia En eventos especiales Habrá una misa concierto En el marco del 70 aniversario Del periódico La Voz de Michoacán Donde participa El coro de la Secretaría Cultural De Michoacán A las 8.30 de la mañana El acceso es gratuito En la Catedral Metropolitana De Morelia Si tienen la oportunidad No se olviden de acudir A estos grandes eventos musicales Hasta aquí con la Cartelera Cultural Recuerden seguir Esta y más información En nuestro portal Y redes sociales Como Grupo Mármor Hasta la próxima Cine Farándula Música Todo esto en los espectáculos Mármor Informa